En vivo, desde el corazón de Buenos Aires, comienza el show nocturno más esperado de la televisión argentina y mundial. Bienvenidos a Mejor de Noche, con ustedes, el hombre que se negaba a las redes sociales y ya tiene más de 55.000 seguidores en Instagram, nuestro anfitrión, Leo Montiro. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos. Esto es Mejor de Noche por la pantalla de Canal 9. Claro que sí, bebé, tantos seguidores que tengo que miro para atrás y no los encuentro, pero sé que están ahí. Bienvenidos, señoras y señores, sí, argentinos. Viste como siempre y con la mano de Mal Ustedesco Inigualable. ¿Qué tal, Vivi Sanzo? Gracias, mi amor. ¿Cómo estás, bebé? ¿Bien? Muy bien. Me gusta la presentación que hiciste hoy, pues no estuviste tan agresivo. Te lo ganas vos. Bien, gracias. Hoy, señoras y señores, viernes 12 de agosto, es el Día del Trabajador de Televisión. Y aquí estamos todos celebrando, disfrutando de nuestro trabajo que nos gusta mucho. Felicidades, muchachos, ahí en el control, acá en el piso, a todos los que trabajamos en la televisión. ¿Qué tanta esa alegría nos da, viste? Porque, ven, laburar en serio es otra cosa. Laburar en Telemalé. A los míos, ¿cómo los míos? Yo estoy chocho. Yo elegí esto para no laburar de verdad. Estudié, me dediqué a un par de bolsa, pero en realidad es para... ¿O no, bebé Sanzo? Sí, sí, trabajo es otra cosa, ya sabemos. No me la, porque pareciera que todos están sacrificados. Laburamos mucho, pero la pasamos bien. Es hermoso trabajar en televisión y hacer este programa, que va a arrancar con la ruleta como siempre. Pero hoy, una edición especial, porque nuestras invitadas, las tres, bombas, curvas peligrosas, como nos suele gustar cada tanto para cerrar en la semana, o si nos cae un miércoles, nos da lo mismo. Es lo mismo. Lo que quiero decir es que van a participar ellas tres como una sola persona del sector de la ruleta. Muy bien. Hay cinco participantes y ellas tres que se van a sumar en la jornada de hoy. Una es profesora de gimnasia, fue pantera de volei, y tiene un montón, y dice que le gusta ir al cine al menos dos veces por semana y odia la nieve. La otra jugaba al hockey y pasó de la escuela de monjas a tres tapas de playboy. Y la otra es profesora de patinaje artístico en Uruguay, y dice que es especialista y campeona de tutti frutti. ¿En serio? Que hoy lo vamos a poner a prueba. Señoras y señores, bienvenidas a Mejor de Noche, Pamela Pombo, Sofía Guericchi y Mónica Farré. Mirá, Los Ángeles de Bebe. Por favor. Los Ángeles de Chau y Somos. Qué fotón, ¿eh? Por favor. Hola. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Mirá lo que son las tres puntas. Nosotros nos hemos puesto en pose de Ángeles de Chau. ¿Cuánto miren? Siete metros entre las tres. Esa, ella. No los invito. Sí, Pam es muy alta. Muy alta, sí. Pam es pantera de volei, no sabía que es sudamericano. Sí, panamericano, sudamericano, sí. Y después una lesión. Sí, me corté por segunda vez el ligamento cruzado anterior de la rodilla, por eso dejé jugar. Por eso dejó de jugar y se transformó en esto. Vamos a jugar. Gracias. Gracias, Mauricio. Por favor, las invito a pasar a la ruleta. Vamos a jugar. Y después nos sentamos aquí en el living a charlar. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Giovanna? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenidos. Las chicas van a formar un participante. Y obvio, es obvio, que las chicas si les cae la bola para el acumulado, no lo van a jugar. Porque ellas están llenas de dinero y van a donar su dinero para que ganen uno de los participantes, ¿correcto? Pedro, lanza la bola. Estamos listos para jugar. Bienvenidos a todos los participantes, señores y señores. La bola está en juego. Bueno, pozo acumulado, como siempre, bebé Sanzo. Claro que sí. Bueno, gracias, chicas. No hace falta que se tomen de la mano. Así es también. Estamos jugando con Franco, con Gabriel, con el otro Gabriel. Tenemos dos, Gabriel. Giselle y Jorge. ¿Cómo le va? Todos bienvenidos. Buenas noches. Un beso a Gallardo. ¿Qué tal, bebé? Lárgalo nomás. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Las cosas que vamos a descubrir hoy de estas chicas. Cosas que jamás se han visto en televisión. Bueno, era mucha venta. Era mucha venta, ¿no? Colorado el 23 para Giselle. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Giselle, buenas noches. Buenas noches. Qué bien que le pega la luz en la cara. Parece que tiene un boliche. Ahí está. Bueno, ¿arrancamos? Arranquemos. Vamos nomás. La pregunta es la siguiente para arrancar este viernes mágico. ¿Cuál fue la primera película argentina en ganar un Oscar por Mejor Película Extranjera? Nueve reinas esperando la carroza, Camila, Tango, Luna de Avellaneda, La Búsqueda, La Historia Oficial, El Hijo de la Novia, Metegol, La Tregua, El Secreto de Sus Ojos o Relatos Salvajes. Bien, me voy a jugar un pleno. Se juega un pleno por dos mil pesos porque dice la recontra tengo, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es, Giselle? La Historia Oficial. La Historia Oficial que la protagonizaba. Norma Leandro. Norma Leandro, entre otros. Dice Giselle que es la historia oficial, la primera película argentina en ganar un Oscar como Mejor Película Extranjera por 12 mil pesos. Debo decirle, Giselle, que su respuesta es correcta. ¡Sí! Claro que sí. Que ahora, hace poquito, este año, se remasterizó y se la lanzó en HD. Se la reestrenó en el cine, bebé. Muy lindo. Muy lindo. Bien, me gusta el muy lindo que metiste y llenó un espacio. Querías que me explayara. Te hacías una sinopsis de la película. Yo no buscaba ese remate pequeño que Dios te ha dado. No, me muero si salen las chicas. Me muero, me muero, me muero. ¡Vamos! Colorado el 9, negro el 31. Correcto, negro el 31. Chicas, ¿cómo estábamos? Suerte. ¿Están contentas que van a jugar? Sí. Podían haberle salido. Ya nos dijo Mechi que entre las tres no hacíamos una, así que nos ponían acá de las tres. No, Mechi dijo eso. Nos mató, nos mató. Nos trató re mal, tomó mal. Es imposible que Mechi diga eso, salvo que esté a punta de pistola y se la ganó. Pueden consultar a las tres y una me da la respuesta final, ¿correcto? Van a jugar para el pozo acumulado. Ojalá puedan juntar dinero porque es para ellos y van a estar muy agradecidos los muchachos, ¿no? Bueno. Y después les pasamos los teléfonos, 15, 4, 6, 6. La pregunta es la siguiente, por favor. No se hagan los locos. ¿Cuál es el nombre del tubo de metal que se pasan los corredores en una carrera de relevos? Las tres han sido muy deportistas. Algo tienen que cazar. El nombre del tubo de metal que se pasan en la posta de atletismo, ¿viste? Se llama extensión, alegato, bastón, posta, marca, blason, insignia, prueba, relevo, testigo, vestigio o báculo. ¿Decimos? Sí. ¿Quién lo haces? ¿Lo recontas, saben? Sí. Pleno por 12.000 pesos, vamos. Posta. Posta. Atento, escribano. ¿Cuál es el nombre del tubo de metal que se pasan los corredores en una carrera de relevos? Por 12.000 pesos el pleno. Eligieron posta. Debo decirle, chicas. Ay. Mónica, Mónica, Pame, Sofi. Mónica, Pame, Sofi. Que su respuesta es... Incorrecto. Es el testigo lo que se pasa. La carrera es en posta. Había muchas opciones. Mirá que yo era velocista de postas 4% y nosotros pasábamos la posta. Nunca supe que se llamaba testigo. Se llama testigo el... Ah, en Uruguay es posta. Se llama testigo el testigo. Para que las dos hicimos posta. No, posta cuando es, por ejemplo, 400, 4 por 100 y hacen 4 corredores y el metro cada uno. Claro, claro. Eso es la posta de la carrera, pero el palito ese se llama testigo. Ya empezamos. Bueno, no importa. Seguimos con 12 acumulados, bebé. Sí, señor, 12.000 pesos acumulados. Muy bien, chicas. Se las echen, las manden al living. Ah, no, mentira. Atento, Leo, al detalle que dijo Mónica era velocista. Sí, fue velocista. Muy bien. Claro que sí, lo vamos a charlar ahora en el living. No, no, las tres redeportistas. Muy bien. Negro el 33. Buenas noches. Caballero. Jorge, ¿no? Perdón, Jorge. Estoy un poco disperso. Hoy bien me llego mal. Por favor. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. ¿Vamos a jugar ya mismo? Vamos. Correcto. La pregunta es la siguiente para Jorge. A ver si sumamos más pozo al acumulado. ¿Qué mamífero tarda entre 22 y 23 meses en gestarse dentro del vientre? Rata, delfín, vaca, mono, elefante, ballena franca, tigre, perro, caballo, hiena, oso polar o el lobo. Tengo 22 y 23 meses entre esa cantidad de tiempo en gestarse dentro del vientre. Tengo una idea, pero vamos a reducir las opciones. Reducimos opciones, jugamos por 6 mil pesos, quedan 6 opciones. En este caso la correcta está en las coloradas. Rata, vaca, elefante, tigre, caballo, oso polar. Vamos a responder como correcta, espero, la elefante. ¿Elefante? Así es. Dice que el elefante es quien entre 22 y 23 meses tiene a su bebé gestándose dentro del vientre. Por 6 mil pesos, Jorge, debo decirle que su respuesta es... Correcta, Jorge. Los elefantes... Qué lindos son, eh. Quiero que sepan todos los niños, como buen defensor de los animales, que aquellos elefantes que están en el circo y levantan la patita es porque hay una plancha caliente que les hace doler el pie. Quiero que sepan que cuando con las orejitas hacen tal cosa es porque les ponen un guinche atrás de la oreja para que les duela y hagan eso. Quiero que sepan que los elefantes no hacen nada de eso en la vida real, salvo en los circos donde son castigados. Listo, ya lo dije, ¿va? Sépanlo. Colorado, el 27. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, gracias por invitarme. Aquí estamos para seguir juntando dinero. Bebé, ¿cómo estamos? 18 mil pesos acumulados. 18 mil pesos acumulados, perfecto. Bien, Gaby, vamos a la pregunta, por favor. Bueno, ¿qué ciudad es la actual capital de Jordania? Aman, Gerash, Gerash, perdón, Beirut, Asrak, Petra, Erevan, Damasco, Madaba, Kabul, Ankara, Terán o Shwanmari. Shwanmari. ¿Cuál es la capital actual de Jordania? Vamos a reducir, tengo ciertas dudas. Tiene ciertas dudas, reducimos, por favor, siguiente paso a 6 mil pesos. Le queda su respuesta correcta en las coloradas. Será Aman, Beirut, Petra, Damasco, Kabul o Teherán. Me juego por Damasco. Damasco, dice Gabriel, que es la actual capital de Jordania. Debo decirle, mi querido Gabriel, por 6 mil pesos, que su respuesta es incorrecta. La capital es Aman. Damasco es la capital de Siria. De Siria. La memoria no me falla, correcto, escribano, muy bien. Bueno, aquí estamos entonces con un acumulado que se mantiene en 18 mil pesos. ¿Cómo puede hacer la gente para participar o de Sanzo? Tiene que escribir a convocatoria16.com.ar Perfecto, y aquí los recibimos con los brazos abiertos. Bueno, Nito, con la revancha. Listo, amigo. Cuidado, chicas, que les puede caer de nuevo. Vamos por la revancha. Vamos por la revancha, chicas, bien. Quedamos mal con Pamela, quedamos mal. Mirá además cómo le da Colorado el 9 en el mismo vestido colorado que tiene la Farro. Impecable todo. Está impecable. Bueno, chiquis, vamos por la revancha. A ver. Nos falló posta testigo, pero ahora creo... Estamos tan seguras. A ver, la pregunta es la siguiente para el pozo acumulado. ¿Cuál fue la última película de animación en ganar un premio Oscar? Usted dice que va al cine al menos dos veces por semana, Pamela. Ah, ella sabe dos veces. Confiamos en usted. Up, la era del hielo 4, Hotel Transilvania 2, Cars 2, Intensamente, Toy Story, La oveja Sean, El viaje de Arlo, Madagascar 3, Mi villano favorito, Frozen Fever o Minions. O los Minions. Minions era más de panadería. Sí, nada más, los Minions. Minions era más de panadería. Un kilo y dos pancitos. No sé qué. La hija del doctor Gripo, mi amigo, me cago, pero me dijo, es Minions. Bueno, ok. Están consultando, Pamela Pombo declaró que al menos dos veces por semana va al cine. Ay, pero no me gusta. Ahora de la última. Claro, pero no va a haber esta. La última, la última de ahora es, no. Claro, además, usted tiene hijos grandes ya. Sí, tengo hijos grandes. No va a haber esto y ustedes no tienen hijos todavía, chicos. Bueno, ¿qué hacemos? Si dudan, pueden reducir opciones. Sí, reducimos. ¿Sí? ¿Reducimos? Pasamos. Siguiente paso, el siguiente paso son por 6 mil pesos y 6 opciones. Vamos a reducir. Reducimos. Reducimos, por favor, el siguiente paso. Para no hacer las cosas tan mal. A ver si están más. A ver. Hotel Transilvania 2, intensamente. La oveja Sean. Madagascar 3 y Frozen Fever. Ah, no, ahora estoy. ¿Sí? Sí. Mucha interconsulta. Mucha. Bueno, nos jugamos por una. Sí. ¿Cómo? Intensamente. Bueno, un poco para que me lo digas, ¿sí? Sí. Decidida. Intensamente. Intensamente. Intensamente, dice el trío fantástico de hoy, que fue la última película de animación en ganar un premio Oscar, queridas chicas, por 6 mil pesos, debo decirle que su respuesta es correcta. Muy bien. Esta es la de Carrosa de Fuego para que entreguen el testigo que no pudo ser. Muy bien, ¿cómo estamos? 24 mil pesos en el pozo acumulado. Muy bien las tres, ¿eh? Muy bien las tres, muy bien. Está difícil. Señoras y señores, está la última bola de la noche por el pozo acumulado. Me muero muerto, que le toca de nuevo. De nuevo no, de nuevo no. Negro el 15. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, maestro? Bueno, un placer estar acá. Vas a jugar, un placer para nosotros que te sacabas, vas a jugar por este pozo acumulado a 24 mil pesos. Les pido a los demás silencio absoluto porque es su dinero y queremos que sea justo. Pero antes podés jugar con nosotros y ganar 5 mil pesos es muy fácil. Descargas en tu celular la aplicación de Mejor de Noche. Hacés girar la ruleta como hacemos aquí y contestá las preguntas. Más respuestas correctas, más chances de ganar. Ya sabés, descargá la app y llévate las 5 lucas a tu casa. Bien. Vámonos más, Gabriel. Dale. Éxito para vos. 24 mil pesos es el pozo máximo acumulado por el que podés jugar. La pregunta es la siguiente. Según la baraja de Tarot, de los arcanos, ¿cuál de estas figuras no pertenece a ese juego de cartas? El colgado, el sol, la muerte, ¿ahí está bien? Ahí está. El juicio, la torre, el diablo, el carro, el corcel, el loco, la fuerza, el emperador o el mundo. Según la baraja de Tarot, de los arcanos, ¿cuál de estas figuras no pertenece a este juego? ¿Tiene alguna idea, Gabriel? La verdad que no. No. No, 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 no es mi fuerte el Tarot. No. El nuestro tampoco. Nos pagaron para hacer la pregunta. Bueno, si sos tan amable me gustaría reducir. Por favor. Reducción, entonces, a la mitad de ese monto, 12.000 pesos ahora es por lo que juega. Tiene seis opciones. El sol, el juicio, el diablo, el corcel, la fuerza o el mundo. Trata de utilizar el sentido común. Lo que te pueda llegar a parecer cuál no pertenece a ese juego de cartas, ¿no? Bueno, voy a jugarme. Te recuerdo solamente que tenés un último paso de tres opciones por 6.000 pesos. Claro. Ahora vos utilizás la táctica que quieras, pues sí. Estás en Bolaina con esto o con 3, depende de vos. Sí, la verdad que para el caso es lo mismo. Sí, digo, si vas a ser como el mago cacarulo, que la vas a aceptar de puro coso. Me voy a tratar de tirar un triple de media cancha. Bien, a los Stephen Curry, vamos. Bueno, me juego por el corcel. El corcel. Se la juega Gabriel en el segundo paso por 12.000 pesos. Dice que según la baraja del tarot de los arcanos, ¿cuál de estas figuras no pertenece a ese juego de cartas? Y él dice, el corcel. Debo decirle, mi querido Gabriel, por 12.000 pesos. O las manos vacías. Dice que su respuesta, el corcel, es... Nunca me habían mirado así. Nunca me habían mirado así tan fuerte. Su respuesta, Gabriel, es correcta. 12.000 pesos se ganan, Gabriel. Muy bien. Vamos. No tenés idea, pero dijo, el corcel debe ser. Felicitaciones, Gaby. Muchas gracias. Muy bien. Señores y señores, estamos listos para empezar a jugar con nuestras chicas en el living. Pero vamos ya mismo a la placa de protección al menor y arrancamos. En este momento, finaliza el horario apto para todo público. ¿Estamos así en cualquier lado? Y aquí estamos pasando al living. ¿Qué tal? Hacía rato que no estaba acá arriba, pero voy a dar un discurso. Bienvenido, bienvenido. Bienvenida nuevamente, Sofía Klenich y Boric. Y Pavela Pombo. Chicas, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por participar de la ruleta. Muy bien. Uno y uno. Uno y uno. Uno y uno. Menos mal. Menos mal. No sabés cómo quedábamos. Menos mal que tuvieron revancha. El brindis de este programa, como siempre para arrancar, que se llama Mejor de Noche, es para cuántas cosas de la vida es mejor de noche. Comer, salir, bailar, jugar, pensar, inspirarse. ¿Para qué es mejor de noche, señorita Farro? Para usted. ¿Para qué es mejor de noche para mí? Sí, sí, que disfrutás de la noche. ¿Para qué es mejor? Para hacer el amor. No esperábamos menos en ese vestido rojo. Traten de ser originales ustedes dos. Si van a decir lo mismo, se van a decir. Todos creemos en la vida que es mejor de noche para hacer el amor. Correcto. ¿Qué más, Pame? ¿Para qué es mejor de noche? Además de eso, además de eso, para salir con amigos. Bien. Bien, vale. Siempre me acuerdo de mis amigos. ¿Para ir al cine, que a usted le gusta? También. También. Vamos de noche. ¿De noche va? En la semana. También. En la semana salimos. Bien, perfecto. Vamos cambiando. ¿Y para la señorita Sofía Clerici? Además de esas dos cosas, para mí, para darse un baño bien relajante, llenarse todo el jacuzzi con sales y espuma. Vamos a ver eso. ¿Lo haces? Sí, lo hago con velas de vainilla. Es como, yo soy muy virginiana, muy coqueta. ¿Has como estaría? Claro. Claro, y me gusta mucho relajarme antes de una cena o de... Pero no lo haces todas las noches. Casi, no todas, pero casi... Noche por medio. Sí, noche por medio. Yo arranco a llenar la bañera y me dormí. No, por eso eso es mejor de noche. Ya sales. Te podés poner aceititos. Hasta que prendo la vela. Pongo un tema del amor a Jiménez. Te podés poner aceititos, que esos aceites, algunos te ponen para arriba y otros no. Y otros bravo. Muy bien, un especialista. Brindamos por eso. Qué mejor de noche. Felicidades. Y eso, y felicidades, chicas. Gracias por estar aquí. Bueno, la verdad es que me he enterado de un lado B de ustedes, que no sabía, porque tantos años entrevistándolas y todo, y cosas que no sabía. Las tres red deportistas. Sí. Vos, a veces dijiste, velocista. Velocista, salto alto, 4.100. Velocista, ¿qué? ¿100 metros era? 100, 200. 100 y 200. Eras como la Usain Bolt de Uruguay. Era muy buena, era muy buena. En realidad, mi deporte con el que empecé fue patín artístico, que me recibí de profesora y que ese se hizo, hice como una carrera. Lo que pasa es que en Uruguay, que creo que acá también es un deporte muy caro, que la federación no lo apoya. Sí. Después empecé a competir en atletismo, pero ¿qué pasa? Al ser velocista el músculo se te acorta y para el patín lo necesitas laxo. Entonces la profesora me dio a elegir hasta que me lesioné. Vine a competir a Argentina. O sea que era... Varias veces. ¿Sí? Acá somos de patinar. No, en patín sí, pero en atletismo también. Muy bien, que cuando vine la primera vez me bautizaron, me pelaron todo el costado, casi me muero. Muy bien. Agarraron la maquita y... Viste que te bautizan cuando se salga. Sí, sí. Claro. Pensé que era solo para hombres. No, no, a los hombres les buscían cada cosa que mamita. Nosotros también cuando debutábamos en la primera del club, plan, todo pelado, pero tenías que dejar un partido. Eso me pasó cuando vine la primera vez acá a San Miguel a competir en atletismo. Mirá vos. Muy bien. Y hoy, por ejemplo, si... Es una boludera, ¿no? Y no en taco, ¿no? Porque estás en el gimnasio. Y yo decía... Te juro a carrera. O viene uno y te quiere choriciar la cartera y salís corriendo. ¿Cómo? Sí, salís corriendo. ¿Corredes rápido 200 metros? Hace mucho que no corro. Pero crees que... Es diferente correr con zapatos de clavo. Sí, pero crees que el cuerpo te respondería en cierta velocidad con respecto a Bebe Sanzo que está tirado. Sí. En un momento de locura. Oiga, sí. 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 Y porque hay algo en el cuerpo que... Que siempre está. Más allá que hoy ya no corro, el gol híptico. Claro. Es como qué, pero no. En un rato vamos a hablar que se declara especialista del Tutti Frutti. Dice que es campeona del Mercosur. Más paja. Que nadie le da el Tutti Frutti al juego. Vamos a ver. Dice que nadie le gana el Tutti Frutti, ¿correcto? Correcto. En un rato vamos a ver eso. Pero me interesó de Pamela, que además la veo en el gimnasio con su novio, Gerardo, ¿correcto? Sí. Que ya está de novia, ¿hace cuánto? Dos años y medio. Entonces, dime, los dos re-culturistas, re-profes, lo más otrevendo, entrenan a morir. ¿Jugador de volei? Sí. ¿Y como ya contaste, te rompiste? El ligamento cruzado de la rodilla. De la derecha. De la anterior. Y no pudiste saltar más, nada. No, en realidad seguí jugando. Con el ligamento cortado jugué dos años más, pero bueno, ya no en el alto rendimiento como antes. Pero sí jugué. ¿Y de qué jugabas al volei? ¿Cómo era? O sea, ¿cuál era tu fuerte? Primero empecé de central por ser alta, pero en la selección son mucho más altas. Así que la flaca, la central nuestra, medía un metro noventa. Así que pasé de opuesta. Pero bueno, saltaba mucho. Me pegaba un metro al piso. ¿Pegabas bien? Sí. Eso fue mi fuerte siempre. ¿Qué cosa? ¿Pegar? No, no. Está pegado al piso. Ah, ok. Yo no saltaba ni la niña de tres debajo. Bueno, muy bien. Y me gustó lo de los dos veces al cine. Me gustó que odia la nieve. Sí, no me gusta. Igual acá no hay nieve. Pero porque soy de Mendoza. Conté que soy de Mendoza. Ah, claro. Me preguntaba, bueno, ¿y esquiar? No. No me gusta para nada. No me gusta el izquierdo. También que nos une a Sofía Clerici. Por lo menos dos. Colegio de monja. Yo sí. ¿Usted sí? Yo de mujeres nada más. De mujeres y vos de monjas también. Yo de monjas en el jardín después público. La pregunta es a las monjas. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo pasamos del colegio de monjas a estas bestias? ¿Qué hay en el medio? ¿Qué hay en el medio? No lo mismo. Deporte y esta etapa de Playboy. Por Dios. La única argentina. ¿No, Sofía? La única que hiciste. Sí, yo soy la única. Una con mi hermana y dos solas. Y soy la que hice tres. Es como el récord. Es como el récord. Sí, y iría por la cuarta, ¿eh? Bien, vamos, bueno, bueno. Iría por la cuarta con un, si me dejan ponerme un atuendo de mi lencería que estoy por largar ahora mi marca. Ah, que está lanzando su marca y bueno, póngalo como condición. Sí, sí. Lo hago, pero sí. Vamos a negociar. Muy bien, negociar. Vamos muy bien, así va por la cuarta. Jugaba al hockey. Jugaba al hockey de chiquita del club de regatas. Yo, bueno, soy de San Nicolás, ahí al lado de Rosario. Sí, sí, conozco el club. Y toda mi vida es hockey. Sí, sí, sí. Después de llegar a Buenos Aires y como que dije, no quiero jugar más. Claro, porque tenías que rendirlos a vos el partido. Tu ídola, ¿quién era? La Oneto, Luciana Aymar, ¿a quién agarraste? Luciana, Aymar. Luciana. Sí, 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 genia. Rosario ahí. Sí, sí, sí. Aparte la fuimos a ver un montón de veces al Clujo que de Rosario, que jugaban ellas las leonas, unas genias. Ídolas de todas. Sí, ídolas. Ídolas de todas. Y después también me enteré que Sofía, el lado B de las chicas que ustedes por ahí no conocían, porque siempre estamos hablando a la teta. Ah, qué lomo que tiene. Sí, pero todo esto no lo sabía. Dice ella que tiene un arma secreta que hace una torta de manzana. Ay, sí. Que la gente cae rendida a sus pies, que nadie hace la torta de manzana como ella, pero no da la receta. La receta es una receta de mamá, que es una torta de manzana casera que se llama torta de manzana invertida. Y es riquísima. Invertida porque hay que comerme boca arriba. Porque, como quieras. Para que yo haga una torta de manzana que después de ganar era de ella. Ah, bueno, bueno. Conflicto. Conflicto. Conflicto por las tortas de manzana. Sí, dependiendo hasta por las tortas. Duelo. Competencia de tortas. Bien, qué lindo. No, porque es invertida. Hasta ahí porque hay una batería de 72 chistes. Con competencia de torta no la hagan. No la hagan. Pamela y yo estamos para degustarla porque no hacemos torta, ¿no? Y entonces, ¿qué? No le pasan las recetas a nadie. La verdad que todo el mundo que la aprueba le encanta y es muy buena porque los pedazos de manzana están como adentro de la masa. Es riquísima. La verdad que ganas con masa, la mía queda como un... La suya es una... La mía se llama torta en seco. Tampoco para... En seco no, no es seco. Tampoco para puerto pollo en seco. Bueno, tengo un par de mitos. Tengo un par de mitos que ustedes me van a hacer porque los preparamos especialmente para mujeres como ustedes que son despampanantes, impactantes y en esta noche de curvas peligrosas. Un par de mitos que ustedes no van a saber ubicar si es correcto o no y después hacemos un tuti frutti, ¿ok? Bueno. Y después tenemos niños famosos y nos quedamos jugando hasta las 7 de la mañana. Ya que estés muy tramposa. No, no, ya lo sabemos. Gano de tramposa. El 92 es una... Yo tengo una consultora que se llama Monteros y competencias y en este caso hicimos esta encuesta combinado con la Universidad de Cambridge. Ah, muy bien. Y nos arrojó el siguiente porcentaje de la cantidad de gente encuestada. El 92% de los hombres creen que están obligados a tener una performance sexual sobresaliente para mantener viva la pareja con una mujer despampanante como ustedes. Preguntamos a todos los tipos, si tuvieses una novia así como... Plim, 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 plim. ¿Crees que te...? Sí. El 92% dijo, sí, la tengo que romper, si no, me deja. ¿Correcto? ¿Incorrecto? Para mí es verdad que dicen eso. ¿Es verdad que el 92% cree eso? Sí, que tenés que, para estar al lado de nosotras, tenés que ser bueno en la cama. Para mí creen eso los hombres porque... Que creen, todos los tipos creen eso. Correcto. Correcto, Camela, le ha pasado. Sí. Y a vos también. Para mí que lo crea y que lo tenga que hacer. Que lo cree y que lo tenga que hacer. Claro, las cosas como... Si no, dura un día. Sí, medio. Porque hay muchos que bla, 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 y después... Mirá, te digo, la mayoría de las veces de los que no fueron mi pareja, los que fueron mi pareja también, que tuve pocas parejas, pero después tuve muchos tachangos. La primera vez, nunca pudieron. Ah, pa. ¿Todos? Creo que dos, en toda mi vida. Pero, ¿qué les hace? ¿Usted los ata, los encabezas? ¿Qué les asustan? Te juro. No pudieron, ni juro, no pudo. Al principio dije, ay, seré yo que no les gusto. Después dije, no, son estos que se asustan. ¿Se asustan? Sí. Claro, que los tipos... Siempre me pasó lo mismo. El tipo llega, ¿qué tal? Buenas noches. Y de repente está parado y ve todo eso junto, dice. Lo que pasa es que yo te hablo... ¿Por dónde empiezo? Dice, primero. Yo te empiezo, que el tamaño, que esto, que aquello, que lo otro. Por ahí se va haciendo la cabeza, lo que me gusta, lo que no me gusta. Usted ya los va, ya los va dobando. Igual se idealizan, es como que subestiman demasiado más de lo que son. Por ejemplo, a mí el tamaño es importante, pero no es tan importante. Ellos piensan que, uy, seguro que son re chiqui. Y capaz que no es todo tan así, ¿entendés? Farro, sí. Farro le importa todo, pero se los... Claro, no. El papel es exigente también. El papel es exigente también. Me mata la música de fondo. Sí, sí. La música es todo. Chiquitita, hermoso. Chiquitita, dime por qué. El 77%... Está bien que piensen así, el 22%. El 77% de las mujeres cree que en un boliche las mujeres gorditas, pero, Yanita, reciben más encarecades que las mujeres despampanantes. Yo creo que con nosotras los chicos no se arriesgan. A mí no se me acercan, por lo menos. ¿Quieren miedo? Sí. En un cerco perimetral. No, usted se piensa en que le vamos a pegar, no sé. El tipo, no, me va a decir que no, voy a rebotar. No se animan. No se animan. Ahora, no sé si las gorditas, vamos a no hacer... Cualquier otra chica no tan despampanante. Cualquier otra persona que no sea... No sé si despampanante, que no sea conocida. Porque a la conocida vos la ves... Papá. Y te amigas. Sí, pero agregaré que ustedes son conocidas. Están altas, con lolas, con cola, con gamba. No, se asustan. Las ven así, los pibes claros dicen. Los hombres son muy cagones. Voy a tirar un tiro a la... A mí me encaran más mujeres que hombres, por ejemplo. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, en los boliches siempre hay muchas mujeres y los hombres no se animan a hablarme. Y las mujeres me hablan, pero vienen con un cha mucho más inteligente. ¿Verdés? ¿Pero para levantarte? Para levantarme, pero no, tipo, te quiero dar. Sino como que te enriedan. Como seducción. Y de repente decís... Especialista en torta. No, pará, me estuve una hora hablando. Especialista en torta. Especialista en torta, muy bien. Claro. Claro. La última, rápido. Bien, me gustó la definición. El 48% de las mujeres creen que el ego de las chicas despampanantes como ustedes es directamente proporcional, el ego, al tamaño de su busto o cola. Esto declaró casi el 50% de las personas. No, el que no tiene ego o personalidad. Yo, para mí, el ego es la personalidad que uno pueda tener. Pero, por ejemplo, ¿tu ego va acorde a tu busto o tu cola? No. No. ¿Es más o menos? No. Es mucho más. Ah, mucho más. Tenemos que tener un ego. ¿Te falta ego? ¿Te falta ego? ¿O está sobresalida en cola? Según dónde, según dónde hay que creérsela. Está sobresalida en cola, entonces me parece que llega el ego. Es grande, pero... ¿No? Sí, es grande, pero me falta ego. ¿Y Sophie qué dice? No, yo pienso que eso no es correcto, pero... No sé, en el hombre decías que ellos piensan... No, en la mujer. En la mujer. No, 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 para mí... No. No. O sea, yo tengo ego y, sin embargo, de tetas no tengo mucho. Dios mío. Yo tengo el ego muy arriba, pero porque me gusta como... A ver, una mujer definida, ¿entendés? O sea, usted dice que tiene más ego que cola y busto. Para mí sí. Bien, perfecto. Me gustó esa definición, correcto. ¿Estamos en condiciones de jugar al tutti-frutti? Perfecto, vamos a jugar al tutti-frutti ya mismo. Adelante, Joana y Pedro. Ahora pierdo. Ahora pierdo. Ah, yo no juego, ¿no? ¿Pensan? ¿Pensan que disfruten mis reglas? Tenía toda la respuesta correcta y preguntaba si jugaba al boludo. Yo no juego, ¿no? Pues ya las sé todas. Me van a jugar los niños, chicas. Y hay regalos sorpresa, que es sorpresa hasta para mí, para Graciano, para Barale. Sorpresa para ti. Nadie sabe que ahí siempre es un regalo útil, a veces inútil, a veces ridículo, a veces gracioso. Ha habido papel higiénico, rayador de... Todo sirve. Que se llevó una de la bomba. Todo sirve. Todo sirve. ¿Para qué tutti-frutti viene a hacer este? No sé, usted dice que es especialista en tutti-frutti. ¿En el mío o uruguayo? No, 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 ¿cómo uruguayo? ¿Cuál es el uruguayo? Yo le voy a decir... Yo te elijo las letras, te elijo lo que hay. Yo les voy a decir las tres... Porque es un tutti-frutti televisivo. Ah, ok. Las tres categorías y la letra elegida. A ver. Cuando diga ya, tienen que elegir, por supuesto, con esa letra. Si te dijera... Bueno, categoría. Bueno, categoría. ¿Qué categoría? Todos saben jugar tutti-frutti, ¿correcto? Sí. ¿Qué categorías? Se los digo en el momento todo. Las categorías son muy fáciles, no sé las tuyas. Ah, bueno, pero se las digo... Se las tengo que decir en el momento porque tengo para cada letra tres categorías diferentes. Para, pero ¿anotemos las categorías o no? Se las digo en el momento. Ay, está difícil. En el momento porque somos muy exigentes. Es más, me llamó Jimmy Fallon y me dijo, te quiero comprar este juego. No. En un país, en un país, te imita a Jimmy Fallon. All in order. Tutti-frutti, las categorías para la primera vuelta son las siguientes. Atención. País, nombre masculino y animal. Animal, país, nombre masculino y animal que comiencen con la letra S de Sonia. La primera que lo tenga lo da vuelta. El tutti-frutti. Farro dice que es especialista. La primera que lo tenga lo da vuelta. Cuidado. Ay, pero no hay. Ay, Dios mío. Vamos, chicos. Hay todo. Hay todo, ¿eh? Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Basta, basta. De vuelta, de vuelta. Farro. Me faltó una. Te morís. Da vuelta, da vuelta. No, te morís también. No, te morís también, porque la mía son países. Me faltó la palabra. La mía son todos. Una sola cosa. Una sola cosa. De vuelta en tres. Vos fíjate, hablando del ego grande, de los senos y de la cola, la letra chica de las tres. Chiquita. Una porquería de letras, no se entiende nada. Para mí ganó Farro, que escribió, Mónica. País. ¿Qué dice? Sarajevo. No sería. Sarajevo no sería país. No. Yo juego país, continente, departamento, ciudad. Pará, Sarajevo. Yo juego en todo. Sarajevo no es país, es ciudad. Es ciudad. Es ciudad. Yo también es un país que no sé si es. Es ciudad. Es ciudad. Pero no importa. ¿En qué equipo jugó? Pará. ¿Qué nombre? Yo dije que era tramposa. ¿Qué nombre masculino puso? Santiago. Santiago. ¿Qué animal? Sapo. Está ahí correcto. Dos. Usted. Sergio. Una sola puse. Sergio no puso nada. Y Sofi llegó a poner. Yo puse Seba, Sapo, y acá está en duda. ¿Qué había puesto como país? Puse en vez de Arabia Saudita, Arabia. ¿Cómo es? Te inventé. Claro, para bueno. Quería inventar un país. Mira, le calzó la S y dijo, invento un país. Para todos empatadas. Para todos empatadas. ¡Qué maestro! Mejor de noche, Erla, y se anuncia la partida de su vuelo a Arabia Saudita. Porque en países es mitutis frutis, entra país, continente, ciudad, lo que sea. El tuyo. Yo me he puesto a Sabresa y tenía dos. Claro, no. Y país. Santiago era una de las serpientes, Sapo, Suecia, Suiza. Suecia, Suiza. Suecia, Suiza y un motín. No se me ocurría con ese, con ese, con ese. Y Sara Katunga. Yo me la presiono. Bueno, ahí fue. Ganó, ellas se empataron en dos. ¿Cómo hacemos? Un punto para cada uno y listo. Bueno. Pame, nada. Hay que borrar todo, ¿no? Sumamos por cosa o por juego. Bueno, dos cada uno. Ahí está. ¿Lo de arriba también borramos? Borren, borren, porque son nuevos. Son nuevos. Son todos nuevos. Con lo cual pueden escribir más grandes. Claro, porque es una vez, una ronda. Claro, es una ronda y lo vamos borrando. Por suerte, no les había avisado eso. Fue mala mía, fue mala mía. Ustedes escribían chiquito por si abajo después seguía. Sí. Pero no, mala mía, mala mía. Mala mía. Tienen nuevamente 10 segundos. Podríamos darle un poco más, tampoco se está bien. 10 segundos. 10 segundos está bien. Eso ya es meter presión. Primero el... 10 segundos está bien. Sí, las categorías. Les tiro ya las tres variantes de este Tutti Frutti. A ver. Flor. Flor. Apellido de un famoso. Ah. Es ella, yo no juego así. Y un color. Flor. Apellido de un famoso y un color. Ok. Tienen 10 segundos a partir de este momento. ¿Están listas? Sí. 10 segundos para hacer el Tutti Frutti con la letra... Té de Teto. Té de Tutti Frutti. Ajá. Sí. Ah. Lío. Tiempo, Lío. Tiempo. Basta, 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 Sofía. Qué tramposa que Sofía. Ha faltado una. Por favor, den vuelta, den vuelta, den vuelta. Nada. No sé si va a Flor, pero bueno. Sofía puso... Tulipán. Está bien, está bien. Sí, correcto. Sí, correcto. Y después nada más, un punto. No, no, y turquesa y color. Dar vuelta, dar vuelta. Y color turquesa. Bien, es correcto. Dos puntos para Sofía. Sí. Me copió el turquesa. Turquesa y trébol. No, yo no vi. Yo te vi. Turquesa y trébol, yo te vi. Yo no copio. ¿Trébol califica como Flor? Sí. Y no sería Flor, pero no me copio. Sí, pero tiene los petalitos. Tipo pasto, viste. Un trébol de tres, cuatro hojas. Para mí está bien, dos puntos para Pamela. No se me ocurría nada. Flor, nada. La campeona, apellido, nada. Y color. Tornasolado. No, tornasolado. El tornasolado es un color. No, es este. Es un tono. Es un color. Es un tono. Es un tono. Es un tono. Cero para Faro. Yo soy tramposa. Yo lo dije. Tramposísima. Estoy ganando. Atención. Que yo no juego así, no vale. Lo mío siempre es lo mismo. Sofía pasó al frente cuatro puntos, Pamela tres, Mónica dos. Así es. Tenían, por ejemplo, Tulipán bien puesto, Turquesa bien puesto y apellido un famoso Tinelli. Podría haber sido Tinelli, Tomacito Zuller. No, Tomacito. Tomacito Zuller, pero era Tomacito. Tomacito Zuller, pero era apellido. Tamborini. Tito. Tempone. Se va Tempone. Claro. Tempone. Claro, pensando sin nervios. Bien. Siguiente rubro, Tutti Frutti, que está hermoso. Ay, sí. ¿Viste la última vuelta? Ay, no quiero más. Podemos seguir. Quiere más, Leo. Siguiente vuelta, diez segundos. Van a tener que escribir fruta. Más. Una prenda de vestir. O sea, fruta, ropa, prenda de vestir. Y apellido de un futbolista famoso. Ay, vino. Sabemos que no fueron botineras, así que pueden especializar. Eso es temerlo. ¿Estamos listos? Fruta. Fremenda de vestir. Famoso. Diez segundos. Tutti Frutti con la palabra. Letra. Perdón, con la letra. B de Bebe. B larga de Bebe Sanzo. Vamos, chicas, vamos. Madre Sanzo. Uy, no le dan las manos. ¡Tiempo, Leo! ¡Tiempo basta, Sofía! ¡Basta, Pamela! ¡Den vuelta! ¡Qué recta! ¡Den vuelta! Empiezo. No, yo... Pará. ¿Con B larga? ¿Con P? ¿Y qué dije? ¿Con P? ¿Con P, no? ¿Con B? B larga de Bebe, claro. Claro, basta. Porque vi que ya puso todo con P. Yo con P. Claro. Ah, bueno, yo perdí. Pero qué pelo... Con P. No, bueno, no. Dije B de Bebe. Por eso, por eso, bueno. Por favor, déjame. Bueno, entendió mal, lamentablemente. Entendí mal. Cero para Sofía. Banana. Banana. Y buza. Y buzo. Bien. 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 Dos para Pamela. Y usted puso... Bombacha. Bombacha. Y nada más. Y me quedé en Bombacha. Dos para Pamela. Uno para Mónica. Y cero para Sofía, lamentablemente. Pero también sorbida porque se emparejó. Tenían Banana, Babucha. Tenían Burruchaga, Bilardo, futbolista, Bufarini. Igual está en el horno con los futbolistas. Cero. Divera. Yo tampoco. Cero. Botinera no ha sido la especialidad, Botinera. Bueno. No. Sacando alguna excepción. ¡Oh! Digo yo. No voy a dar nombres. No. Voy a dar nombres, solo apellidos. Siguiente. ¿Están bien? ¿La están pasando bien o están sirviendo? Muy divertido. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Pan en la triple, chicos. Elemento típico de un baño. A ver. Pará. Eso. Elemento de baño. Elemento de baño, artefacto de baño. Todo lo que hay en un baño. Un personaje de cuento infantil. ¡Ay, Dios! Sí, que va de las películas animadas hasta teatro y libritos. Y una parte del cuerpo humano. Elementos del baño, personajes de cuentos infantiles, barra películas. Se va poniendo que es más difícil, ¿no? Sí, la verdad. Y una parte del cuerpo humano. En Uruguay no se jugaba así. No. Es mucho más simple. Diez segundos. Diez segundos. Escuchen bien. Ahora sí. Con la letra P de Patricia. Ahora sí. Con la P de Pepe. Con la P de Popo. Con la P de Puc. ¡Ey! ¡Ya terminó, Ferro! ¡Tiempo! 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 Terminó, Mónica. Terminó, Mónica. No pueden corregir más. No, no estoy leyendo por qué puse. Bien, ahora lo leemos. ¡Ah, muy bien! Sofía puso. A ver. ¿Elemento de baño o puerta? Porque el baño tiene una puerta. Está bien. Correcto. ¿Puerta? Puerta. ¿Pinocho? Bien. Un beso a Jacob. Un beso a Jacob. Y una mala palabra. Pito. Pero bueno. Bien. ¿Y Pito? ¿Pito? ¿Ah, por cuerpo humano? Claro. Pito, pene. Pene, bueno. Pito, pene. Bien. Tres puntos para Sofía. Pamela Pombo. Doble P. Solo puso pierna. Bueno. Doble P. Solo puso pierna. Un punto para Pame. Y la señorita Farro, la campeona, puso. Paño de piso. Paño de piso. O sea, el trapo de piso usted le llama paño. Perfecto. Bien. Después, ¿qué puso? Peter Pan. Peter puso. Peter Pan. Bien. Bien. ¿Y después? Páncreas. Bien. Páncreas. Bien. Claro. Bien. Bien. Se recupera la campeona. Atención. Pasó al frente Sofía con 7. Pamela 6. Mónica 6. Peleadísimo. Peleadísimo. Hacemos la última vuelta y jugamos niños famosos. Sí, ¿no? Última vuelta. A ver. A ver. Y se decide la campeona que se lleva el premio sorpresa. Correcto, chicas. Me encantó. Electrodoméstico. Torta o postre, ya que hablamos de la de manzana. Ahí sí, carnal. Torta o postre cualquiera conocido. Y acá las mató. Y una estación del tren Sarmiento. ¡No! ¡Ay, qué no es eso! ¿Qué es eso? Nunca tomé un tren acá. ¿Nunca tomé un tren acá? ¿Qué es eso? Dijo la otra. No sé. Los trenes, ¿viste los que van por las vías? Ay, ahí ya... Pero... ¡Dios mío! No, hombre, no. Es difícil. Yo no sé. Bueno, no sé. Yo no tengo... Yo soy uruguaya. En Uruguay no hay trenes Sarmiento. Esperá, ¿les puedo cambiar por otro? Sí, sí, por fi. Chicos, después sí, es uno más fácil. A ver. Marca. Dale. Una verdura. Ay, bien. ¿Verdura? Entonces, electro... Verdura, no fruta. Verdura. Torta postre o electrodoméstico. Dale. ¿Estamos bien? Electrodoméstico, torta postre, verdura. Diez segundos. Final, final, final. Diez segundos. Tutti frutti. Con la letra L de Leo. Esto se define ahora, ¿eh? Qué lindo. Tremendo final. Tremendo. ¡Tiempo! Farro, silencio. ¡Basta! Vamos vuelta, vamos vuelta, vamos vuelta. ¿Se terminó? Bueno, se regaba. No, bueno. Momento, momento. No sean tramposas. Basta. Sofía puso... Lava ropa. Lava ropa, sí. ¿Es correcto? Lemon pie. Lemon pie. Lemon. No, no llegué y la última estaba por poner. Y la última no. Dos nada más. Dos nada más, correcto. Se va a nueve puntos. Licuadora. Nada más. ¿Y después? ¿Qué iba a poner? No, no sé. Linfático. La verdad que no sé. Bien, un punto para Pamela y atención. Si acierta las tres, Farro, empata a Clerici. Opa. ¿Empatamos? Electrodoméstico. Licuadora. Liku. Puse Liku. ¡Liku! ¡No! Porque si dice basta, tiene que terminar. Suspenso, suspenso. Ah, porque cuando dice basta, yo suelto. No termino la palabra. Ah, si ustedes terminan la palabra, también eso. Claro, yo no, yo dejo. ¿Qué torta puso? Limón. Torta de limón. Limón. O limón pie. Y verdura. Limón. Es una fruta eso. Debería haber sido lechuga. ¿Gané yo? Ah, para mí el limón yo lo tengo dentro de las verduras. Bueno, vaya sacándolo. Es una fruta, es cítrico. Pero yo no como como fruta el limón. Es cítrico el limón. No hay ensalada de limón. Pero no es una naranja que vos te la comés. El limón califica técnicamente como fruta, así como la palta y el tomate, creo. Ah, para mí es una verdura. Califican como fruta porque... En Uruguay es verdura. En Uruguay es verdura. Pero si la campeona no opina lo contrario, porque tenía que tener tres correctas para empatar, puso Liju y Limón que es dudoso, yo creo que la ganadora correcta es Sofía Cleric. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque supongamos que le sacamos una, que no, que queden ocho. ¿Quién se ganó? Cayó la campeona en tierra visitante. Bien igual, bien campeona. Bien igual, bien igual, bien igual, bien igual. Sofía, este es tu regalo. Ay, toca a mí el regalo. Este es tu regalo sorpresa. Está bueno compartirlo. Sí, lo compartimos, yo comparto. Si queremos ponerle a la chica primero, no tengo ni idea de qué puedo ver yo primero. Sí, obvio. ¿Hace ruido? Hace ruido. Me parece que es de uso personal. Hijo de mí. Mirá la, mirá la. Porque la están induciendo a que hacete algo ahí. Haga lo que quiera, muestrele a la chica. Sí, muestrele a usted. Haga lo que quiera. Qué lindo, me va a servir para cocinar. Yo se lo presto, divino. El famoso más increíble. Ahí está. Ahí va. Tomá, para que se encienda la llama de tu cocina. Está enciendo. Están en llamas. Para las velas. Están en llamas. Para las velas y para la torta de manzana. Está buenísimo, claro. Para las velas. Te lo podés llevar. Es tuyo. Ojo, no lo dejes en el auto mal parado porque se te prende. No, lo voy a llevar en el auto para que se me acerque. Tac. Ahí está. Haga, tipo arma de... Es mi arma, en la cartera. No queremos regalar cosas normales. Queremos hacer regalos. Está muy bien. Regalos que nos identifiquen para que el invitado se vaya acá y diga. Muy bien. Me fue bárbaro el mejor en pedo, que es el nuevo nombre. Y me llevé un regalo. Último juego, chiquis. Vamos a jugar a los niños famosos. Atención. Gracias, Joana. Este es mortal y lo van a saber porque son muy buenas. Son fotos de niños que ya son famosos. Pero ustedes tienen que discernir cómo eran ya de niñitos. Les vamos a poner la foto ahí o lo pueden ver acá en pantalla gigante. Y vamos a jugar también. De a uno, de a uno no va a quedar ninguno. Estamos... Capaz que ganen este, campeona de tutti frutti. Nunca se sabe. Es que mi tutti frutti es muy diferente. Nunca se sabe. Vamos, chiquis, entonces. Arranca Sofía. Y este es el primer niño famoso a descifrar. ¿Quién es? A ver. Allá. A ver. ¿Barón? Es nena... Una pistita, una pistita. Sí, sí, me daño. Es nena actriz argentina. Tiempo. Cinco. Joven. Es difícil, ¿eh? Sí, es difícil. Es difícil. Ídola de los niños. Ídola. Cuatro. Tres. Dos. Florencia Bertotti. Florencia Bertotti. A ver si es correcto o incorrecto. Brenda Nicar. Sí. Si te decía patito o algo, era mucha pista. Sí, sí. Somos las divinas y también pasa el tentina. Lo bailé con ella, chicos. Ay, yo lo bailé en John Marks. ¿Lo bailó también? Pero bueno, o sea, el papelón que hice yo. Vestido con una peluca, todo era un papelón. Bien, lamentablemente no fue... Era difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Se la están agarrando con ella porque acaba de ganar. Claro. Claro. Me gusta meter. ¿Quieren voltear a la campeona? ¡Papela! Quieren voltear a la campeona. Qué feo sonó eso. Qué feo sonó lo de campeona. Niño famoso para Pamela Pombo. Ya. Ay. Es re fácil. Ay. Se me cruzó a alguien, pero... Pista. Varón. Obviamente. Es fácil. Varón. Futbolista. Tiempo. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Lionel Messi. Messi va a ir mucho así, ¿no? Otro conocido. Está igualito. Y además... Gol, Messi. Sí, lo marco. Está hecho un fanero. Está hecho un salto. Sí, la oreja puntiaguda la tiene. Sí, sí, mantiene la fisioterapia. Muy bien, muy bien. Bueno, Pamela Pombo. Si te daban... Yo pensé que era Hoppe. Si te decía... Era jugador de fútbol, dijo. No, por eso, cuando me llegué a esa pista, dije no. Claro, si te decía Rosario, por eso era mucho más fácil. Bueno. Vamos, que usted tiene... Campeona. La campeona tiene que... Yo que... Tiene que sacar ventaja acá. Niño famoso para Mónica Farro y dice... A ver. Internacional. Hollywood. Internacional. Y se cepillaba a una más grande. Sí. Sí, ya sé. ¿Sabes? Sí. ¿Quién es? Ashton Kuschler. ¡Sí! ¡Sobre eso! Además, está igual. Está muy igual. El Ashton Kacher. Volvió a la campeona Uruguaya. Sí, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero Ashton Kacher. También, 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 Ashton Kacher. Ay, tan lindo, me encanta. Lindo, ¿no? Fachero. Es bello. Y yo dije, ordinariamente, se cepilló. ¿Salió con Demi Moore cuando? Con Demi Moore. Muchos años, ¿eh? Salió y entró. Sí, bueno, sí. Ahora está por tener un hijo con otra. Claro. No me acuerdo. Actualidad. Quedó muy mal ella, después de ese parque. Que quedó media mal ella. Ella quedó mal. Sí, Demi. ¿Sí? ¿Vos está? Bien, Demi. ¿Está bien? Está muy flaca el último tiempo. Ay, la vi el otro día, la vi. La vi, la vi el otro día. Bueno, 1 a 0 gana, Mónica. Esta vuelta, segunda vuelta, Sofía. Póngame la ahí más fácil. Exactamente. Para que me haga difícil. Lo pide y lo tiene Niño Famoso ya para Sofía Klerici, por favor. Ay, difícil para Sofía. Ay, qué ternurita. Actor, productor argentino. Actor, productor argentino. Adrián Suar. ¿Quién? Adrián Suar. ¿Será o no será? ¡Sí! Los ojos, iguales. ¿Cómo se dio cuenta? Yo, sí, sí. O porque te dije actor, productor. Hubiera dicho eso también. No, 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 los ojos. Le miré los ojos, la mirada, la mirada. No, ya por los ojos no, pero hubiera dicho Adrián Suar. Sí, sí, los ojitos, la mirada. Por actor, productor. Sí, sí, sí. Donde pone el ojo, pone la bala. Ahí va. Niño Famoso para Pamela. Perdón, para Pamela. Niño o niña, en este caso. Era ya de chiquita. Ah, ya sé quién es. Ya de chiquita era fashion. Es muy fácil esa. Sí. ¿Por qué conocen a todas? Le doy la última pista. Para mí la pista. Le doy la última pista. Niña, argentina, muy fashion. Una de las mujeres más lindas, según las propias mujeres de la Argentina. Tiempo. Cinco. La China Suárez. Para mí es la más linda. Podría haber sido, porque es una de las más lindas. Para mí es la más linda. Otra pista es que hoy en día usa sus sombreros. Claro. Por eso dije, ya de chiquita era fashion. Es la señorita Calu Rivero. Ahí va. Que hoy de grande es el sombrero es igual. Es que es igual. Es igual. Está igual. Es igual, pero evidentemente Pamela está para ir al cine. Para atrás. No la jodan. No. Sí, para atrás. Mal. ¿Qué va a ser? Si Farro en Boca gana, dice el titular, nunca mejor puesto. Si Farro en Boca gana, arriba Uruguay. Y si no, empate porque no tenemos más tiempo. Ah, empate. Si no, tiro una al azar rápido para que la que no haga. Dale, sí, sí, es empate. Pero, un momento. Niño o niña famosa para Mónica Farro. A ver. Y puede ser campeona. Ay, ¿quién ser? Gran clan de familia. Actor, cantante argentino. Tiempo. Actor, cantante argentino. Cantante argentino. Gran clan de familia. Cinco. Cuatro. No, ni idea. Tres. Fácil. Dos. Uno. Esta la sabía. Esta la sabía. ¿Quién era? Decir a Ortega. Emanuel Ortega. Claro que sí. Ah, pero no me dejaron decir a mí. ¿Y yo iba a decir Ortega? No, si te conté el tiempo y no terminaba. No, se lo di a ella por no decirlo yo. La producción era esta para mí. Era esta para mí. No sé qué iba a decir, pero no sé. Pero está igual, ¿o no? Estoy perdiendo. Sí, está igual. Hace muchos años que no lo vemos a Ortega. Yo, por lo menos. Igual. Uno más. Rápido y desempatan. ¿Usted está fuera de competición, Pamela? ¿Se puede ir siendo así? Me voy a ayudar si quiere. Esto es mano a mano. Nunca mejor dicho, teta-tet. Sí, claro. Bueno, así como ve una. Entre Sofía y Mónica. La que lo diga primero, gana. ¿Correcto? A ver. Niño famoso en el aire, ya. ¿Quién es? ¿Podemos tirar dos así por tirar? Sí, para ir tirando por una pista. No. ¿Está perdido? No, no, no. Pueden tirar hasta ganar. Tirá una pista. No. Actor. Podemos tirar así por tirar. Gran imitador. Actor. Lomas de Zamora. Artás. No. Ay, ya sé quién es. Teatro. No sale el nombre. Teatro. No sale el nombre. La rompe. Las primeras letras del nombre. No, no puedo. Fred. No. Bosi. Bosi. ¡Bosi! La campeona de Uruguay se rehace. Eso también lo sabía. Surge de las cenizas. Manicum Peri. Bien, bien. Bueno, muy bien. Un juego lo ganó Sofía. No tenemos prenda sorpresa. Ay, no me salió el nombre. Pero le vamos a regalar unos porotitos. Ay, gracias. Qué lindo. Qué amor. Se lo puede caer en ella por el Magic Click. No, vamos a cocinar juntas ahora que sí. Ahí está, cocinen el poroto juntas. Ahora podés jugar con nosotros y ganar 5.000 pesos. Es muy fácil. Descarga en tu celular la aplicación de Mejor de Noche. Hacés girar la ruleta y contestá las preguntas. Más respuestas correctas, más chances de ganar. Ya sabés, descarga la app y llévate las 5 lucas a tu casa. Se viene el día del niño. Atención. Y ustedes que ya están en el baile, aprovechen porque... En Setrogar. Tiene las mejores ofertas en gaming, tablets, smartphones y todo lo que necesitas para tu niño. Así que pasa por Setrogar. Y aprovecha esta oferta imperdible. Mirá. Medalla de oro para esa oferta de Setrogar. Minicomponente Sony a 6.499 pesos. En 18 cuotas sin interés de 361 con 10. Si estás en el baile, vení a Setrogar.